Celebremos juntos. Nuestro canal Provincia TV se encuentra en plena celebración ya que este lunes 17 de abril conmemoraremos el sexto aniversario al aire. Para celebrarlo hemos preparado un magazine especial lleno de sorpresas para todos los televidentes. Un gran saludo a todos nuestros televidentes y seguidores. Hoy queremos con gran alegría contarles que el lunes 17 de abril celebramos nuestro sexto aniversario de Provincia TV. Estamos muy contentos. Es un motivo de gran felicidad para nosotros como equipo de trabajo de Provincia TV tener la oportunidad de celebrar este aniversario. Queremos contarles que para ese día tenemos un magazine especial donde tendremos premios para todos nuestros televidentes y seguidores que nos puedan llamar. Tendremos sorpresas en este magazine. Desde su inicio Provincia TV se ha consolidado como uno de los canales de líderes de la región, llevando a los hogares de Ocaña y sus alrededores una programación variada y de calidad. Y es que gracias al apoyo y preferencia de nuestra audiencia hemos logrado mantenernos como la opción predilecta de entretenimiento e información de la región. Aprovechar y contarles que para la próxima semana y durante el transcurso del mes iniciaremos con nuevos programas porque pues como ya sabemos nuestro reto pues debido al aniversario y a pues la cantidad de municipios donde llega nuestra señal queremos dar más programación para que todos siempre estén muy conectados con Provincia TV. En Provincia TV nos esforzamos día a día por ofrecer lo mejor en entretenimiento, cultura y noticias y esto no sería posible sin el apoyo de nuestra audiencia y nuestros colaboradores. Agradecer a mi equipo de trabajo, a los muchachos que trabajan en Provincia TV por ayudarnos, por salir adelante, por permitir que con su apoyo podamos mostrar a todos los seguidores y televidentes que somos capaces cada día más de mostrar nuestro trabajo. Y además a todos nuestros televidentes por ser fieles siempre con nosotros y estar conectados y pues la idea es esa, siempre mostrar nuestro mejor trabajo para que ustedes estén muy conectados con nuestro canal de televisión. Por eso y mucho más queremos agradecerles a todos ustedes por ser parte de nuestra familia Provincia TV. Gracias por estos seis años juntos y que vengan muchos más.